¡Adiós! 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 En esta tierra de valientes El más valiente entre valientes queda preso Buscando sonrientes, sufriendo hechizos Deje con un beso, y yo te asco en las noticias Las mujeres hay para ingerir de toda la llave Haciendo amor de un día Debe ser ella paraguaya 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 Pero qué honor para mí